¿Qué es la figura del referente policial? Nosotros ya estamos trabajando desde hace un tiempo, estamos trabajando en cuanto al programa Escuela Segura, nosotros trabajamos con referentes policiales. ¿Qué es la figura del referente policial? El referente policial es un hombre de la policía, que está preparado, que está capacitado, que va a guardar relación con la comunidad educativa. Se va a relacionar con el docente, se va a relacionar con el directivo, se va a relacionar con el gabinete psicopedagógico de la escuela, con los referentes de las escuelas, y así va a tratar de recabar aquellas inquietudes que tiene el establecimiento educativo, y de alguna manera u otra, tratar de que la policía pueda colaborar en solucionar aquellos conflictos que se desarrollan en el ámbito escolar o fuera de la escuela, pero que sí afectan al alumno o al estudiantado todo. No es un referente por cada escuela, la idea no es meter o colocar un policía por escuela, la idea no es que la escuela tenga un servicio de vigilancia a las 24 horas, sino que es de alguna forma u otra que la policía pueda acompañar en la institución educativa en esta tarea tan difícil que es manejar la seguridad dentro y fuera de la escuela. A veces los docentes se encuentran solo en esta situación, es una realidad que se observa en muchos establecimientos educativos, y lo que hace la policía, lo que está haciendo el superior gobierno de la provincia de Misiones, es tratar de colaborar, y mitigar ese trabajo que el docente ha absorbido dentro o fuera de la escuela. Es colaborar, tratar de aunar esfuerzos, buscar estrategias de trabajo a fin de colaborar y tratar de solucionar aquellos conflictos que se desarrollan tanto fuera y dentro del establecimiento educativo. Sí se va a trabajar geográficamente por comisaría, ustedes recuerden que hay jurisdicciones policiales que tienen más establecimientos educativos que otros. Hay otras comunidades del interior que obviamente presentan, tienen una escuela, y bueno, el trabajo va a ser mucho más sencillo porque ya existe un acercamiento entre directivos, docentes y la comisaría, el jefe de comisaría, los oficiales, el personal policial.